El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Ahora, haciendo con una actitud exegetica, me voy remitiendo a distintas opiniones sobre Sergio Massa, ¿no? Porque antes de votar a alguien, todos tienen que reflexionar muy bien. Los cabezas eternos vienen y me dicen, no, hay que votar a Massa porque si no viene la derecha. Y yo le digo, ¿qué derecha? A la derecha de Massa no hay nada, muchachos. Nada. ¿Eh? Por eso es interesante que hoy escuchemos a Ebe de Bonafini. ¿Qué pensaba de Massa, Ebe? Le pido a Carlitos Dimari que, por favor, con mucha potencia nos la ponga al aire. Yo no soy quien para decir si quiero que Cristina sea candidata porque me parece que es pedir demasiado. Yo tengo mis dudas de lo que está pasando. Tengo mis dudas que esté Massa trabajando para la patria, para los pobres, Massa trabajando para él, para su candidatura. Ahora, que él trabaje para su candidatura y que después lo pongan es otra cosa. Hay muchos que le están probando el traje, yo ya me doy cuenta. Hay muchos que le están probando el traje. Que salieron de golpe, viste, a la palestra. Ahora salen a ver al toro con la capa a ver si lo pueden dominar. ¿Y le da alguna esperanza al rol de Massa o no? Mira, Massa se va a juntar con cualquiera a contar de llegar. Y si no se junta con la reta, se juntará con el de Jujuy, con alguno de esos. Porque esto del litio, gracias por el litio, me quedó atravesado en el medio de la garganta. Porque para agradecerle lo del litio, el tipo que era yanqui, al lado de él, que se quedó más pálido que un muerto, tiene que haber arreglado con morales. Porque el litio, la mayor cantidad de todas las minas más grandes están ahí. En Jujuy, sí. Le dio litio a él a Estados Unidos y no arregló con morales. Que me lo expliquen. ¿A quién se lo pidió? ¿De dónde lo sacó? Bueno, muchachos. Ya no está, Ebe, entre nosotros. Desde alguna estrella nos debe estar mirando. Y se debe estar frotando las manos mientras chupo mate. Este, ¿por qué es esto? Si tiene cuatro patas, cola, ladra, dos orejas y parece perro, es perro. ¿Entendés, pelotudo, pelotuda? Es perro. Entonces, cuando me vienen en nombre de la unidad, de la patria y no sé qué cosa, no, muchachos, no me chamuyen. No quiero que me chamuyen. Votar a Macri es a Macri. Ese me capó. Votar a Massa es votar a Macri. Votar Macri es votar Massa. Votar Massa es votar Macri. Eso es neoliberalismo conservador de la peor calaña. Un neoliberalismo que lo resuelve todo, destruyendo el Estado, liquidando derechos de los trabajadores, eliminando planes sociales y privatizando jubilaciones. Y cagando a palo a la gente. Porque ahora disputa, y todos discuten entre ellos, cuál va a ser la intensidad de la cagada a palo, de la represión. Como si el país no tuviera otras soluciones. El país tiene una solución que se llama peronismo. Hay que recuperar los resortes centrales de la economía para volver a tener dignidad. Con el norte, con la oligarquía. Y poder discutir una salida en serio para la patria. Yo llevo de candidato a Moreno. Un tipo duro, ¿eh? Controvertido. Ahora, cuando estaba Moreno, nadie se cagaba de la risa de la mesa de los trabajadores. Y decíamos, la leche vale esto, la carne vale esto, los alimentos valen esto y el vestido vale esto. Y el que se corría de ahí le caían 20 inspectores. Le rompía en la cabeza, ¿eh? ¿Estamos? Necesitamos un Estado que proteja a las grandes mayorías populares. Ahí le escucharon a Ebe, ¿eh? Aquello que, viste, no vengan a convocar a la épica por plata. Me da asco algunos medios donde algunos periodistas por plata de la cámpora o de algún otro gil, terminan diciendo y haciendo cualquier cosa. Hay un sector del trozco-kinerismo que ahora nos quiere dar lecciones de peronismo. Ese trozco-kinerismo que por ahora no lo voy a nombrar, pero que cuando yo me enfrentaba a los patrones del campo por la 125, ellos estaban en Radio Continental hablando pelotudez a favor del campo y marcharon con el campo. Yo no me olvido, Cintia, yo no me olvido de eso, ¿eh? ¿Estamos? No me olvido. Entonces, clases no de no sé qué cosa. Algunos dicen, bueno, vamos a votar a Grabois, la alternativa. Grabois, un tipo que tiene 7.000 contratos de recicladores en la ciudad que dependen de la RETA, el patrón de Grabois es la RETA, la RETA. ¿Está claro? ¿Entendiste? La RETA que tuvo de socio y de amigo, ahora está prófugo, en la cooperativa de Barracas, a Pepín Rodríguez Simón, el jefe de la mesa judicial de Cambiemos, que atropelló los derechos políticos de decenas de compañeros. Yo lamento mucho que hoy compartí la cárcel con él, me parece un tipo extraordinario, pero no sé qué hace Vudú bancando a masa. Debo recordar algo, ellos son amigos de hace mucho tiempo, los dos militaban en la UCD de San Martín. El que trae a Vudú como director de ANSES es precisamente Sergio Massa, son amigos de hace mucho tiempo. Yo a Vudú veo que él pasó de la derecha liberal de la UCD al trotskismo, digamos, ¿no? ¿Por qué no intentás alguna vez, amado, pararte en el peronismo? Porque entre los liberales y los trotskos hay una amplia avenida en el medio. Y a vos te hablo como amigo y compañero, porque sos un buen tipo y pagaste caro el haber propuesto la restatización de las jubilaciones privadas. El pueblo siempre te va a agradecer eso. Pero también esto no me inhibe de, bueno, de abrir estos debates. No está bueno que vos estés bancando a masa hoy. Y que se nos vuelva a proponer desde tribunas como la salida y si no votamos a masa. No, muchachos, no hay que votar a masa. De ninguna manera. El único peronista que existe como candidato hoy en la Argentina es Moreno. Moreno. Que está dando señales para todos los sectores. Yo lamento mucho que el movimiento Vita y algunos movimientos sociales bancan a masa en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde enero. Que no hay un fideo, muchachos, por culpa del ajuste de masa. La verdad tengo mucha diferencia con Belly Boni. Pero la marcha de ayer fue justa. No hay un fideo, muchachos. Bueno, hay miles y miles de comedores en todo el país sin asistencia alimentaria. Es una vergüenza. Una vergüenza. Por eso vamos a dar debate con todo. Ahí la tienen a EVE, ¿eh? Diciendo que masa es una mierda. Desde el cielo nos están diciendo. No hagan esa cagada, ¿eh? No la hagan. Miren, ya hablaron desde el cielo dos. Uno fue EVE. Y hace poquito, nos recordaba Picone al propio Néstor Kirchner, ¿no? Que alguna vez lo sentó en el sillón de presidente a Masita y le dijo, Masa, vos probablemente llegues a ser presidente porque sos muy ambicioso. Tenés amigos banqueros de mucha plata y porque sos un hijo de mil putas, ¿no? Se lo dijo en la cara a Néstor Kirchner. Así que en homenaje a Néstor, en homenaje a EVE, ni se les ocurra votar a Masa, ¿eh? Crúcense a la vereda de Emprente. Moreno presidente. Carajo. Si pueden, y van a poder. No le gusta a Elizabeth que yo diga si pueden. Que sean muy felices. Todos. Todas y todes. Me hiciste votar un radical, y ahora querés que vote a un neoliberal. Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganará, que los lleven a Moreno a la Rosada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganará, que los lleven a Moreno a la Rosada. Y al que quiera otra década perdida, ahí lo tiene al candidato de Cristina.